Vamos a hacer una cosa, solamente te pido la mano arriba, la mano derecha arriba, la mano arriba, arriba. Que llores, que llores, que llores, que llores, que llores. Tú vele papá, dedícaselo para el Simón, el gran marón, ahí en San Simón, ahí se para mis parceros, toda la gente del mercado de Sonora, él es mi canal de Chanec, 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 Gaita ya va empezar, ya te la llevas, Chanec, y baila ya, que la linda gaita va a comer, la linda gaita va a comer, baila aquí, hoy nos acompaña la nueva imagen de los sonidos en México, él es el socio de la pana, y sus hermosas chicas, mi proyecto llamado Pa se va a trabajar, amanece, brinca allí, hay pa' ya, hay bastante chervaba, hay bastante chervaba, hay bastante chervaba, ese anuncio presente, unimos Roy, Pechones, Henry, y otra, ahí se para Jalditos de Coluacán, ya nos está sintonizando, y las cámaras nos están filmando, Sonideros CDMX, ahí se para todas las manos de la Cruz, ya nos está acompañando, Chave, dale que se baile chulón, Esto se llama Melinda Mayda Mira que chingón no se ha bailado la banda Ahora el honor Que salita y salita con el sabor Que salita y salita con el sabor Paísa para Carlitos de Culhuacán Para Paola Rubio La amiga Rosita Allá en la colonia Atlanta Baila aquí, baila allá Dedícaselo para ver en Segura Y Bablito Borcaño Ahí está para ver en Segésar Los Cacos de Zapotinlán Allá en la agua Toda la vida el Gigante La Sangre Nueva Para toda la gente de Xochimico La gente de Izapalapa Mira como se abrió la rueda Ahí está para el Dulcerito Allá en medio Ya te la estás llevando Pero chuno mi rey Súbele papá Toda la gente de Los Solideros CDMX Mándame un saludo para Rafita Para la Rilla Para el Omar y Beto Para Emanuel Y Agüita en la Bella Ha hecho para mi carnal el moco Y sonido la Fortaleza A huevo Fortaleza Eres tú Fortaleza A la que se manchero Llegaron mis aigados los Picudos de Picos Los de la banda de Izalcalco a veras Mándame un saludo para América Sandra Para Jesús y Rojas Toda la carta de San José La Hora Hay bastante esperma para quemar Quema, quema Esperma para quemar Quema, quema Esperma para quemar Dios de la banda Ahora ¿Quién sigue el solidero? Que levanten la mano Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ahora el honor Ahí son para las garditas Y los intocables de la salsa Especialmente dice para la famosa Para el comal En ese cabe ¡A la pareja! Allá nos vemos en la colonia Celena Tlagua La presencia del Sibonet Sononómico Barranco Memo Mixon Jr 43 aniversario del Macono Dale pinche Macono Ándase chica Macono Ahí está para Héctor Pati Para Edgar Lalo Y la venga Naomi Naomi mis parejas Ándale Lalo Ahí está para Nacer Rambo Toda la carta de San José El equipo de choque San José Tlagua Para mi canal Están los kibukis Sin mocheta Peñoncito de los baños Y todo el combo callejero ¿Dónde anda el combo callejero? Y se la llevaron en Tepito Y ya llegó toda la banda Pero son de los VIP Para Jessy Linares El Ducal Chocolatín De la de Goyamo El Corrografo de Tlagua Chiquito de Sirene Rojita La Polvorilla Edwin Luna La Concha de San Patitlán Para el niño bonito Disapá de Zaragoza Carnito de Xochimilco Genio de Xochimilco El Loquito de la Polvorilla Y Anito dice Paloma Las manos arriba La gente de Tlagua La Cumbia Buena La Cumbia La Cumbia Buena Que se abra la rueda Una Cumbia para los solideros Un género que se resverta Mira que chicos se se bailan La Cumbia Buena Senga a tu pareja niño Se han ganado a bailar Ahora ¿Cómo se llama? La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore ¡Ah! 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 Va a ser para venir Betrán Y toda la familia Vendrá Mira que chicos Que se vuelan Dale mi niño Esta cumbia Te soy bailando Esta cumbia La están bailando Dale mi niño El Choco Torre Ya está bailando La clasgala La estrazo ¿Cómo se llama? La Cumbia Buena Un éxito más De los junios Aguilar Dale Marela Un éxito en Puebla Con Lucas Lascalas Saludio Guanajuato La Unión Americana Dale La mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore ¡Ah! ¡Andrés Maqueda! ¡Ese es su cumbia mi hermano! ¡Ese es su cumbia! Dale conciendimiento Se llama La Cumbia Buena Esta cumbia La están bailando Y no llore La están tocando El pinche Eso se la están llevando Mira que bonito suena La Cumbia Buena La Cumbia Buena La Cumbia Buena La Cumbia Buena Dedícaselo para Alcabiche La gente de Santa María Tomatlan Toda la banda de Izapalapa Levante la mano La banda de Izapalapa Agüevo Árenlo no La gente de la zona oriente Ahora Fíjate lo que vamos a hacer Ponte uso Toda la gente de Tláhuac La mano arriba Mano arriba Que llore 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 Se llama La Cumbia Buena Ahí se para Marisena Y sus niñas Uno en Chavarria Sí señor Vamos a Marri Juan Ahí se para Juan Y Miriam Toda la familia Villanueva Dale, Miriam Esa cumbia Se está bailando Allá en DFL Estango Allá en San Luis Están disupando Y no llore Están chupando Ella queda la cumbia buena Dale para acá Mira que chico Se está bailando Allá atrás No chingues Más allá atrás Ahora Tócale, tócale Rompe los tambores Mi rey Aquí enfrente Esa niña La está bailando Chuno Aquí enfrente Esa niña La está bailando Chuno Súbele papá Súbele papá Súbele papá Toda la que está Del sonido Yarey Y sonido Cambio La mano arriba Soltero La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Oye pero Porque se llama La cumbia buena Llévatela papá Ahí son para Censei Censei Los rodos de la pasora Y no se están gozando Y no Junos se las han llevando La cala Le está sonando Ea, ea La cumbia buena Ea, ea La cumbia buena Ahí son para todos los bandas de la cruz Esta noche los juniors El gigante como Oh my god Tócale, tócale Rómpelo papá Mira que chigón se está boinando Allá nos vemos Aniversario del Macondo Nos vemos En San Lorenzo Tizongo Los juniors presentes Aeronómico Tiboney, Barranco, Memo, Mix Llegó mi canal El chaneque Toda la gente Del mercado de Sonora Otra tarde Con los juniors El chaneque En el zunguloso Súbele papá Toda la banda de la cruz Los canugas Para ayer El chuleta Juanito Mix Y el gallito Ahí son para Don Robyn Y Doña Manco Toda la gente De vacanza Y sí señor Para Lorena Y la chiquis Una melodía Que tú vas a escuchar Diferente Pero que lo vas a sentir En el corazón ¿Por qué? Simple y sencillamente Te digo Eso Vamos a bailar ¡A la vareja! Súbele papá Pero aguanta Mira cómo se empieza A abrir la radio Allá el medio Que ninguna niña Se idan sin bailar papá ¡Ya te lo vas! ¡A preference! Micheladas Gorila Bleeds Michellano, Gorila, Gorila Mira nada más que bonito es eso Ánenlo Organización los chicos, sensación Toloquita la Bella Y toda la gente de Toloquita la Bella presenta Llévate la paz Mira que bonito es ese verano Checotote Llévatela Eso es para Fabrizio de los Morelos Ánenlo Llegaron las hermosas chicas ¿Cómo se llama? Te dejanela Te quita la pena Te quita el dolor Bien calientito Te quita la pena Ahí viene el cachito que me gusta Que llore, que llore Que llore, que llore, que llore Que llore Súbele A que perro Ahí se pone Juanito Rajón de la Mira que el chillón se vena Checotote la Checotote la Te quita la pena Te quita el dolor Súbele papá Súbele papá A que perro Ese es una cumbia mamalona Pedícala Dedíquelo para su esposa Yadira San José Tlegua Esa noche presente con la Fortaleza Dale mi niño Para el Lulú rojo Y la morena de fuego Dale bonito Parú La mano arriba Mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore, que llore, que llore, que llore Ay所 para mi canal les cae la voz Mira que chulo se está bailando Calientito Que bonito pa Ahí son para dulces en la Acapulco ¿Dónde anda dulces en la Acapulco? Llávatela pa Dale mi niño Ahí son para mi carnal la fortaleza Todo el sol técnico Pongas pero bien pinches loco Y el pinche moco ¿Cómo chilla la niña moco, eh? Dale papá Mira que bonito Llávatela Súbele papá Ahora La gente de El Gorila Drink ¿En dónde? Allá en Garibali Si algún día andas de pedo En el mítico Garibali Me disfruta De una michelada En el Gorila Drink A perro A perro Súbele rey Y adelante Dale con sabor papá Ahora Checo todote Carajo Paу Maraco Maraco Guau Maracoso Maraco